y siguen los regalos por parte de los desarrolladores en este fin de año en esta época navideña y el turno ahora es para la gente de baby audio que nos presenta su nuevo plugin totalmente gratuito conocido con el nombre de beat slammer en palabras de baby audio nos recuerdan entonces que algunos compresores están diseñados para ser sutiles es el caso por ejemplo de los la2a con su carácter de tubo analógico es bastante delicado en el tratamiento del audio al punto que le da ese matiz particular a las voces a las guitarras acústicas por ejemplo pero este básicamente el beat slammer no lo es así de forma taxativa lo afirma dice que se dieron a la tarea de diseñar un plugin ideal para aplastar cualquier sonido de batería y por qué no de alguna mezcla con la que se quiere experimentar beat slammer entonces nos va a dar ese sonido de compresión de bombeo y aplastante para cualquier fuente de audio que pasemos a través del mismo ya claramente que el sonido se venga hacia adelante que destaque se basa básicamente en su plugin de compresión estrella el IHNY2 recuerdan ustedes que fue la actualización de su famoso New York que fue un plugin de compresión paralela bastante famoso de baby audio creo que fue el primero que lanzaron con el que la rompieron realmente en el mercado y este plugin entonces se basa en ese y aplica el proceso de compresión paralela eso significa que podemos comprimir aún mucho más de lo que sería normalmente y simplemente mezclar la señal comprimida con la señal seca al gusto del ingeniero pero lo importante sin perder la dinámica conservando claramente esa dinámica de la señal original aspectos entonces interesantes o importantes de este plugin a destacar que nos ofrece una compresión bastante agresiva muy útil para aplastar sonidos de batería distorsionar generar saturación bastante particular ok muy sencillo de usar vamos a escalar entonces la interfaz de usuario del mismo desde acá muy útil y en tiempos de pantalla táctil trabajo con portátiles vemos acá que nos dice que es un plugin gratuito y tenemos en la parte central un pad XY para ajustar la cantidad de compresión y la cantidad de la señal seca con la señal húmeda mente arrastra y con eso logras ese equilibrio entre señal seca y húmeda y vas a percibir mayor compresión mayor distorsión saturación aplastamiento en el audio acá tenemos para compensar ganancias recordemos que cuando hacemos compresión percibimos un descenso en los niveles con esto volvemos a compensar ganancia y con esto hacemos como ganancia general en donde realzamos tanto ganancia de entrada como ganancia de salida en conjunto y podemos darle upgrade que es curioso actualizar si le damos clic aquí se va a cargar el sitio web de la gente de baby audio y nos van a ofrecer la posibilidad de hacernos con el plugin que inspiró este o que es el papá de este que es el IHN2 ok QNY2 entonces puedes adquirirlo con un precio allí especial de descuento yo te dejaré en la descripción de este vídeo el enlace para que descargues el beat slammer totalmente gratis y también te dejaré el enlace si quieres entonces el IHN2 de baby audio también con un precio especial para ti vamos a pasar entonces a escuchar esa belleza en acción para que escuchemos lo que podemos aportarle a nuestra música nuestros sonidos con esta herramienta así que vamos con ello y Gracias por ver el video. Y es increíble entonces el carácter, el bombeo, la pegada, el aplastamiento que nos brinda esta herramienta solo moviendo un pequeño punto en pantalla. Para regresar al valor inicial dale doble clic y te vas entonces al punto inicial de configuración. Eso es básicamente el beat slammer de Baby Audio, totalmente gratis esa herramienta para celebrar esas fiestas navideñas con nuevas incorporaciones a nuestros proyectos musicales. Yo con eso cierro esperando que la información compartida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale a conocer con un like, comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue nuevo contenido. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos videos con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.